¡Esto es poder! ¿Cómo fue eso, güey? ¡Fantástica jugada! ¡Fantástica jugada! ¿Cómo fue que eso? ¡Fantástica jugada! ¡Fantástica jugada! ¡No me más. ¡No me más. ¡No me más. Es Espíritu Medellos ¡Frit! Balón de Pijacán Sigue en marcha, en ataque y hay opciones Que nos lleven a un nuevo ganador Y nos da el premio por este corte No mames, no llegaba, güey ¡Apenas cien los trabajos! ¡Apanas que atrecemos a la pelota! ¡Ropi, Ropi, Ropi! ¡Avanzo sin parada! ¡Le va a pelota, pelota, pelota! ¡Pone el cuerpo! ¡Pone el balón! ¡Zunami de aportación en la presión de Sevilla! ¡Pone el fin al peligro! ¡Pone el camino! ¡No toca Sala! ¡Pone el salón a la una! Pero el cambio se va a pisar de su juro ¿Por qué le va a pasar a la pelota? ¡Apa! La próxima que le juega a Moti la pelota ¡Hula! 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 La tira, la saca, sin sofrer. ¡Vamos, Sion para el arquero! ¡Ahí está Sanota! ¡Esistido la tira! ¡Ojo, competente! ¡Ora, no! ¡Manita, bueno! ¡Vamos, la tira! Veamos qué hace la tira con este corte. Va bien abajo a defender a Isaac el lateral. ¡Frente! ¡Ahhh! ¡Marcos Rashford! ¡La toma, Zacaria! ¡Fres! ¡Esa pelota enorme se dio! ¡Toda la vuelta a Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! ¡Va la pelota en el corner de la biblia! ¡Alevar a Alexis! ¡De cómo salir a buscar una pelota de sus corners! ¡No se puede negar que la estadística dice que el esfuerzo con este equipo es impresionante! ...pero no van a poder cantar las forjas. ¡Alevar a Alexis! ¡Felios! ¡Felios! El soporte se va a aportar. Es mínima la ventaja que le están sacando a la visita por ahora cuando nos acercamos al final de los primeros 45. Y te aclaro que estos primeros 45 minutos no han sido los primeros de equipo. La diferencia es completa, es una cera. Ahí está el comité del marcador. Hay tiempos de eficiencia como para arruinar el tiempo. Tienen 45 minutos en el segundo tiempo. ¡Claro en la recepción! ¡No! ¡Aplica la ventaja en el metro! ¡Fred! ¡Alfonso Deick le recibe! ¡Fred! ¡Zakaria! ¡Ahí la tibia! ¡Esperador, el balón! ¡Esperador, el balón! ¡Aplica la ventaja en el metro! 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 Le están dando un minuto de agregado al compromiso. ¿Ven que pasa rápido esta historia? Dice que el fútbol es el presidente de la primera fruta. ¿Ven que pasa rápido esta historia? ¿Ven que pasa rápido esta historia? ¡Ven que pasa rápido esta historia! ¡Ven que pasa rápido esta historia! Obo Bellan Balón de Salah Salah recibe Grave la percepción de la pelota Esta puede ser la pelota también a los híbridos El que va a que no va a perder una posibilidad interesante No mames, no mames Tiro de híbrido junto al corazón del área Frente de la pelota Chica tu madre wey ¡Gol! 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 la pelota que se cazó por el costado es el hermano con qué facilidad con la pelota con los tres movimientos al mismo tiempo esto lo ha preparado para un pal medio 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 se mete muy bien para quitarlo el local no consigue robinar la pelota esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido juegan fuerte igual sin la pelota pelé el muchacho todo puede ser mejor todo hasta este verrati después le interesa los compañeros a nosotros por favor enorme pase para que su compañero lo alcance y de fin que se escuta supuesto Berry para que su compañero y de fin que su compañero el muchacho que su compañero 2 a 1 3 a 1 Parque gole La vención de Cantemiro Isidane 20 gol Precioso saló el Camplona Parece que se viene una bonificación en este equipo Pernalda pelota no hay peligro Rechaza el Camplona Van a jugar desde el principio Mucha atención Saca la pelota igual Atento a la de Alia La pelota no viene La cabeza es un solo Sigo aquí Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Cerca del final del partido Una diferencia corta Van perdiendo por dos a uno Pero las ideas en el ataque No se ven Y ahí se vienen Buscando y faltando Saca En la final En este festival de Valdez Dos a dos Viviendo le está sumando dos minutos Al partido No mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames.